Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 28 de abril del 2023 Cafeterito tarde ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias por ver el video!